a todos bienvenidos al canal vamos a ver supermercados lidl este lunes día 28 pues tenemos nuevas promociones recordar que hace unos días pues vimos en la sesión de decoración de navidad pero tenemos dos secciones más vamos a centrarnos en este vídeo en la sesión de harry potter recordar que hace unos hace unas semanas pudimos comprar un pijama de nuevo vuelven las mochilas que se enseñe en una de las compras 12 de esas mochilas a unos 7 euros puede ser que en el catálogo de tu tienda las tengas el lunes pues si no pudisteis la otra vez recuerda comprobar el catálogo de tu tienda habitual os he dejado ya el catálogo aquí en este canal de las ofertas de bazar a partir del mes de diciembre donde tenemos más novedades os he dejado en el otro canal ya las ofertas de alimentación que os he compartido también en la pestaña de comunidad y os he informado que este viernes ticket y puedes conseguir un producto gratis de la marca milka compras el producto sube rápidamente la foto de ticket de compra durará unas horas ya sabéis con la promoción que os he comentado también por el canal de telegrano y vamos a echar un vistazo a las sudaderas sudaderas en color gris en color rojo que la de color rojo tiene un porcentaje de un 80 por ciento de algodón se pueden lavar como máximo cuesta unos 15 euros gastos de envío estándar si no puedes ir este lunes de unos 4 euros tenemos el calculador de tallas pues para poner las medidas si no puedes ir a atiende las quieres comprar online y recordar que dentro de descripción a través de las webs de verubidea y la de igral pues acumulamos casva en la compra ordenador y cookies activas la de color gris tiene capucha con cordón estampado grande y la de color rojo también tiene capucha con un cordón brillante moderno en la gris tiene un 72 algodón y en la de color rojo un 80 y como máximo se puede poseer la vara a 80 grados a 40 y máximo planche a 150 hace unos días recordamos que tuvimos la posibilidad de comprar chalecos ligeros pues en la web de lidl españa se pueden seguir comprando y también tenemos estos otros modelos estas tallas pues son más 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 grandes como veis es disponible de la slxl harry potter sudadera con capucha para hombre de tejido transpirable para nosotras cuestan unos 15 euros y en el caso de a la hora de lavar pues también máximo 40 grados planche a 150 máximo y el azul oscuro tiene un 80 de algodón y el gris un 72 son dos de los artículos que aparecerán próximamente en los catálogos que ya tenéis publicados ya han salido los de alimentación también a partir del mes de diciembre comprueba siempre el de tu tienda habitual y recordar que dentro de la descripción de los vídeos os estoy dejando información para que echéis un vistazo vamos a seguir viendo otra sudadera de corte ancho las tallas de la slxl con cuello redondo costarían unos 15 euros hace unas semanas como os comenté y os enseñé en una de las compras salieron productos de harry potter pues de nuevo volvemos a encontrar pues como veis sudaderas alguna mochila que ya vimos en su día con un alto contenido de algodón 20% poliéster y 80% algodón a la hora de lavar y de planchar por las mismas características y luego tenemos pantalones de chándal bajos elásticos de la slxl costaría otros 15 euros por tanto por unos 30 euros tendrías un conjunto un conjunto de pantalón con sudadera cintura ajustable la talla mayor es una xl alto contenido en algodón por tanto a lo mejor es interesante una talla mayor el color azul oscuro un negro 80 algodón y el gris 72 de algodón máxima mismas características a la hora de lavar y recordar que al finalizar el vídeo veréis uno de los catálogos de península en la información de harry potter recordar que tenemos las próximamente el lunes 28 online se puede comprar por tiempo limitado pues lo que es el nuevo modelo de robo de cocina que os he comentado en el otro canal y os he dejado publicado el catálogo de francia donde si si vas a ir a francia sale también el robot y está más barato y os lo comentado y os lo dejaré en la pestaña de comunidad si no se me olvida pero en francia el robot de cocina que ya ha salido hace ya tiempo allí aquí no en españa pues se puede comprar también aproximadamente más barato si quieres joggers nos vamos a encontrar con dos modelos de la 134 a la 164 que costaría unos 10 euros tejido transpirable de la 134 a la 164 y luego vamos a tener sudaderas infantiles cuatro modelos nos enseña el nivel dos de los cuatro pues unos 12 euros y puede ser que en tu tienda para este lunes además de decoración y de harry potter de licencias de harry potter te encuentres con artículos para la mascota como os dejaré poseen poseen uno de los catálogos de península los productos y precios de alguno de estos pero hay que comprobar siempre el de la tienda habitual seguimos viendo más sudaderas infantiles de la 134 a la 164 nos costaría unos 12 euros y luego para los más pequeños de la casa vamos a encontrar pues pues con conjuntos para bebé a 10 euros uno de vosotros esto estas semanas atrás ya sean los vídeos del líder lo delante y no hace más que preguntarme que yo no sé cuándo el líder lo cuando aldi va a traer ropa de bebé lo que aparece en catálogo es lo que aparece en web pero como estáis viendo pues tenemos este conjunto de bebé con cintura elástica que cuesta unos 10 euros las tallas son de la 50 a la 56 y de la 86 a la 92 y os lo he comentado en la misma persona y siempre me preguntan lo mismo aquí tenemos la mochila infantil recordar preguntar dudas en la tienda habitual donde vayáis a comprar ya que hay muchas tiendas de aldi de lidl y las ofertas difieren y yo no sé dónde vive la gente la mochila infantil de harry potter gran compartimento principal y bolsillo frontal pues tenemos estos tres modelos y la de color azul y la de color rojo la enseñé la de color verde no la llegué a comprar son muy básicas 6 euros con 99 y salieron por si recordáis pues cuando empezó el periodo escolar y nos vamos a relojes de pulsera reloj de pulsera infantil con carcasa de metal para muñeca entre 12 y 16,5 centímetros de contorno pues tenemos estos estos modelos que vas a poder comprar a unos 7 euros pesa 18 gramos 2,6 x 0,7 centímetros se puede sumergir ya sabéis que los relojes normalmente dicen que son hasta los cinco bares los que se pueden comprar básicos este es hasta tres bares incluye la pila y las instrucciones y tenemos griffindor y howards es decir que tenemos dos de las cuatro casas y otras dos casas que tenemos es el reloj de pulsera infantil de cuarzo con carcasa de metal pulsera infantil que costaría pues unos 7 euros y tenemos aquí pues las otras dos casas que sería la de quidditch y la de harry potter y pesa pues unos 22 gramos y esto es en sí por las promociones una de las promociones ya sabéis que tenemos decoración que ya hemos visto y os dejaré dentro de la descripción del vídeo o linkeado os saldrá y luego también pues algo de para las mascotas nos vemos en el siguiente recordar que ya están publicados por parte de líder los catálogos de bazar y de la alimentación para echar a hacer un presupuesto de las comidas de alimentación app de líder plus activar cupones y las aplicaciones que el ticket y promos por subir el ticket de compra vas acumulando unos céntimos en cada compra de diferentes supermercados hasta la próxima